Se despiden del peinado, influencer de autos de lujo que perdió la vida en Culiacán. Rafael Ascano Rosales, mejor conocido como el peinadito, perdió la vida este martes 4 de junio en Culiacán, Sinaloa. El influencer se dedicaba a crear contenido relacionado con autos de lujo y de carreras. La causa del fallecimiento del peinadito fue debido a un ataque armado que presenció en un lote de carros en el que se encontraba. Cabe destacar que horas antes del altercado, el famoso compartió varias historias como comúnmente lo hacía. De acuerdo con medios y autoridades locales, el ataque ocurrió alrededor de las 12.15 del mediodía en el sector sur de la ciudad de Culiacán y se dirigieron al lugar en donde se encontraron el cuerpo aún con vida de Rafael Ascano. El peinado fue trasladado a un hospital privado donde permaneció en estado grave, pero tiempo después se informó su muerte. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que fue baleado o la persona encargada de llevar a cabo la agresión, pero las autoridades están investigando el lugar de los hechos y algunas evidencias que quedaron, entre ellas casquillos de bala. En redes sociales, seguidores de Rafael ya han compartido algunos mensajes de despedida para el influencer, pero sobre todo para la familia del creador de contenido, quien contaba con casi 300.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram, en donde era muy activo.